¡Buenos días! ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Quién está por ahí levantándose? ¿Quién, quién, quién? A ver... ¿Ya hay alguien por ahí? ¿Sí? A ver, vamos a estirarnos para irnos despertando y estar muy, muy atentos a esta reunión de la mañana, que es la última de esta semana, porque hoy es viernes. A ver, vamos a estirar los brazos. Vamos a hacerle ejercicio a los ojos, así. A ver... ¡Li Bradley Larky! ¡Buenos días! A ver, vamos a despertar todos nuestros sentidos. La nariz, la boca... ¡Hola, Red! ¡Buenos días, Red! Red está muy temprano todas las mañanas. Yo te puedo ver, Red. ¡Muy bien! Vamos a despertar nuestros oídos para que escuchen muy bien. Bien, vamos a despertar nuestras manos, así, y vamos a despertar nuestro, ¿cuál nos falta? Ojos, nariz, boca, oídos y manos, muy bien, ya tenemos todos los sentidos despiertos, ¿sí? A ver, a medida que se vayan escribiendo voy a tratar de irlos saludando, ¿ok? A ver, para que estén muy atentos tienen que estar sentaditos, sí, como los indios, sentaditos, ¿tú sabes cómo se sienten los indios? Así, mira, soy un indiecito y voy tocando mi tambor, suenan mis maracas al ritmo de mi tambor. Llevo en mi cabeza cuatro plumas de color, la, 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 la. Muy bien, ¿ya estás sentadito? Muy atento, entonces vamos a empezar. Buenos días, señoritos, buenos días clase infantes, ¿cómo están? Muy bien, buenos días clase azul, ¿cómo están? Muy bien, buenos días amigos de clase rosa, ¿cómo están? Muy bien, buenos días amigos de clase verde, ¿cómo están? Muy bien, Oliver dice buenos días, buenos días amigos de clase turquesa, ¿cómo están? Muy bien, buenos días amigos de clase amarilla, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, buenos días amigos de clase morada, ¿cómo están? Muy bien, hoy venimos a sus casas a jugar y aprender, buenos días, mi casita, todos los amigos de mi casita, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno. Yo espero que todos estén muy bien en su casa con mamá, con papá, con sus hermanos y todos sus seres queridos y muy seguros. A ver, yo espero que todos estén muy bien en su casa con mamá, con papá, 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 con papá. ¿Estás triste? ¿Estás triste? Si estás triste tienes que decirle a mamá, porque estás triste. O estás así, muy gracioso y quieres bromear. O estás sorprendido porque maestra Andreina está ahí tan temprano en el teléfono. O estás enojado. ¿Estás enojado porque querías seguir durmiendo? No, bueno, cualquier sentimiento es válido, ¿ok? Solo tienes que decirle a mamá o a papá cómo te sientes para que mamá y papá te puedan ayudar. Muy bien, chicos, ¿y qué día es hoy? Hoy es uno de mis días favoritos. Espero que el tuyo también, ¿o no? A ver, ¿qué día es? Hoy es... ¿Será lunes? ¿O martes? ¿O miércoles? ¿O jueves? ¿O viernes, sábado y domingo? Son siete días de la semana. A ver, cántalos conmigo. Lunes, uno, martes, dos, miércoles, tres, jueves, cuatro, viernes, cinco, sábado, seis, domingo, siete, domingo, siete. Pero, ¿sabes qué? Que yo he visto toda la reunión de las mañanas y hoy es la número cinco. Entonces, eso me quiere decir que hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. ¿Y sabes de qué mes? ¿No sabes? Y si cantamos la macarena con los meses para que te recuerdes qué mes es, porque sé que es un mes nuevo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¡Meses del año! ¿Te acordaste? Te voy a dar una pista. Empieza con A de avión. Y tengo dos meses que empiezan con A. Pero te voy a dar otra pista. Es la primera A. Sí, es abril. Estamos en abril. Ya sabemos que es viernes, que estamos en abril. ¿Pero qué número es? A ver. Yo sé que abril tiene treinta días. ¿Sabía? Sí, treinta. ¿Tú sabes contar hasta treinta? Yo sé que sí, porque tú eres muy inteligente. Vamos a contar hasta treinta. ¿Te parece? Uno, dos y tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve y diez. Once, doce, trece. Catorce, quince, dieciséis. Diecisiete, dieciocho. Diecinueve, veinte. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Contamos hasta el treinta porque abril tiene treinta días. Pero hoy apenas es tres. Tres, 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 tres. Sí, entonces decimos que hoy es viernes tres de abril del dos mil veinte. Muy bien. Chicos, ¿y cómo está el día hoy? ¿Quién sabe? A ver, estará muy soleado o parcialmente nublado o muy nublado o hay nieve, nieve, aquí, a ver, hay lluvia, hay tormenta o hay nieve. A ver, aquí, Suania, dice, hola, Suania, que veo que estás conectada en mi shipboard. Y maestra Lili, hola. Bueno, yo puedo ver por mi ventana y hoy está nublado y creo que temprano vi que había lluvia. Nublado, muy bien, maestra Naimely, gracias. Por aquí también está nublado y creo que más tarde va a haber un poco de lluvia, así que podemos ver la lluvia caer por nuestra ventana. Muy bien, chicos. Entonces, si ya vimos cómo estamos hoy en los días del día de la semana, los meses, ¿por qué no repasamos las figuras geométricas? ¿Qué te parece? A ver, ¿qué es? Círculo. Muy bien. ¿Y qué es? Cuadrado, porque tiene cuatro lados iguales. Y este, ¿qué es? Rectángulo. Tiene cuatro lados igual que un cuadrado, pero tiene dos lados largos y dos lados cortos. Rectángulo. ¿Y este qué es? Triángulo. Tiene tres lados, por eso te lo escribí aquí. Triángulo. Como tiene tres lados, se llama triángulo. Es muy fácil. Tina, si quieres, déjalo que venga. ¿Cómo se llama? Lucas quiere venir y las hermanas no lo dejan. Pero es que él quiere ver la reunión de la mañana. A ver, Lucas, ¿cómo se llama este? No. ¿No? ¿Quieres decirle hola a los amigos? No. ¿No? Diga hola, buenos días. No, no quiero. Ah, bueno, pero quédate aquí tranquilito. Ok, vamos, seguimos. ¿Cómo se llama este, chicos? ¿Qué es? Un... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Óvalo. ¿Y este? Diamante o rombo. ¿Y este? Tiene seis lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué es? Hexágono. Muy bien. Y tú sabías que si yo corto un hexágono por la mitad, ¿qué es? Un trapezoide. Entonces, dos trapezoides hacen un hexágono. Muy bien. Y a ver, este, ¿qué se parece a qué? A una señal de esto. Sí, tiene ocho lados. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es un octágono. Sí, es maestra Damaris. Por aquí llegó Lucas. Ayudarme. ¿Es verdad, Lucas? No. No. Ah, no me va a ayudar. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama? Una estrella. Mira, mira, Lucas. Alex te dice hola. No. Ay, dile hola, Alex. Te extraño, amigo. No. Mira, ¿no le mandas un corazón? Un corazón para Alex y para todos los amigos de mi casita. No, es para Alex. ¿Es para Alex? Guárdaselo, pues. Muy bien, chicos. Y, rapidito, ¿de qué color es el corazón que tiene Lucas? Muéstrale el corazón. No. A ver, ¿será que es amarillo? Rojo. Amarillo. ¿De qué color es? Vamos a repasar los colores a ver si Lucas será que no se lo sabe. Rojo, amarillo, azul, anaranjado, verde, morado, café, rosado, negro, blanco, gris y todos son nuestros colores. Lucas, ¿de qué color es tu corazón que le vamos a dar a Alex? ¿Cuál se parece? Anaranjado. Anaranjado. Muy bien. Anaranjado. ¿Quieres que lo pongamos aquí? Sí. Muy bien. Le vamos a guardar este corazón. Y falta azul. Sí, nos falta azul y todos los demás. Muy bien, Lucas. Muy bien, chicos. Y... ¡Ay, mira, Alex, también te va a hacer un corazón! ¿Sí? Mi peludo. Chicos, ahora, ya casi para terminar, vamos a repasar el sonido de Estrellita. Pero... Gracias, Lucas. Ay, no, Lucas me hizo acordar algo. Ya va. Vamos rapidito, rapidito, rapidito. Yo sé que a mis amigos de clase morada les encanta contar los números. ¿Y saben cómo les encanta contar? No, permiso, permiso. Ya voy, Lucas, ya te voy a dar permiso. Les encanta contarlo de dos en dos. Así que vamos a contar los números de dos en dos. ¿Quieres? A ver... ¡Ay, hola, Elizabeth, Sammy! ¡Saludos! Sí, maestra Camil, buen trabajo. Tú sabes que a él le gusta hacer reunión de la mañana. Y a ver, y ahora todos, ayúdenme a contar de dos. Vamos a contar los números de dos en dos. Ven, Lucas, ayúdame. Cuenta de dos en dos, dos en dos, cántalo conmigo. Dos, cuatro, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. Cuenta de dos en dos, dos en dos, cántalo conmigo. Cuenta de dos en dos, dos en dos, cántalo conmigo. Cuenta de dos, cántalo conmigo. Cuenta de dos, cántalo conmigo. Muy bien, amigos. Y así puedes contar de cinco en cinco y de diez en diez. Dile a mamá que en YouTube pueden buscar esas canciones y te ayudan a contar de dos en dos, de cinco en cinco, de diez en diez. Y como les decía, para terminar, aquí, tú me ayudas aquí, tú me ayudas aquí. Para terminar, vamos a repasar los sonidos de estrellita. Pero yo sé que tú tienes toda la semana repasándolo, entonces ya te lo sabes muy bien. ¿Qué te parece si repasamos los sonidos de las letras de tu nombre? Mi nombre, como ustedes saben, es maestra Andreina. No, no, no. Empieza con A. Y después voy a escribir A-dre-i-na. Y entonces voy a repasar los sonidos de mi nombre. ¿Me ayudas? Ajá. Avión, avión, avión. A, A, A. Nido, nido, nido. N, N, N. Dedo, dedo, dedo. D, D, D. R, R, ratón, ratón, ratón. R, 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 R. E, estrella, estrella, estrella. E, E, E. Iman, imán, imán. I, I, I. Otra vez. Nido, nido, nido. N, N, N. Y otra vez. Avión, avión, avión. A, A, A. ¿Qué te parece si ahora tú en casa con mamá y papá repasan los sonidos de las letras de tu nombre? ¿Sí? Puedes también repasar el sonido del nombre de mamá, de papá o de algunos de tus hermanos. ¿Sí? Chicos, y recuerden que hoy, como es viernes, es nuestro último día de nuestro tema de la semana. A ver, ¿quién me recuerda cuál es el tema? ¿Cuál fue el tema de nuestra semana? Estar saludables en casa, ¿verdad? Y podías hacer un proyecto de cómo demostrar a los demás que tú estás seguro en casa. Así que hoy viernes puedes mandarnos fotos por la aplicación en el teléfono o por Facebook sobre las cosas que hiciste en casa. Emi me mostró que hizo el teléfono para llamar a papá y a mamá o al 911 en casos de emergencia. Ese proyecto te quedó muy bonito, Emi. Y yo sé que muchos otros niños hicieron otros proyectos muy, muy interesantes. Recuerdas, pueden ser videos, fotos, algún libro, alguna cosa donde recopilaste todos los proyectos que hicimos durante la semana con todas las maestras. Espero que tengan un feliz fin de semana, que lo pasen rico en familia, tomando chocolate caliente con este clima lluvioso. Les mando muchos besos. Los queremos, los extrañamos. Y ya prontitos vamos a estar todos juntos en la clase, en mi casita, haciendo reunión de la mañana. Los quiero. Adiós. Por aquí dice Levi y Lili, que no los había saludado. Maestra Nayeli. Un beso a todos y a todas. Las quiero. Adiós.